Miércoles, mitad de semana, la información está calientita en cuanto a diversos temas que se han dado en las últimas horas. Yo soy Enrique Legorreta, esto es Hoy en Regeneración. Repite eso último, como dijo. No se puede, este... ¿Cómo se llama eso? Cámara lenta. Y comenzamos con el presidente López Obrador porque dejó la víbora chillando, dirían por ahí. ¿Qué? Y empezamos con el presidente López Obrador, quien dejó la víbora chillando, dirían por ahí, ya que dijo que en 2024 se va, se va, se va, se va y no volverá a la vida pública. Esto fue lo que comentó. El presidente López Obrador mencionó que va a pasar cuando termine su mandato federal, asegurando que desaparecerá de la escena política del país y que de política no hablaré ni con mis hijos. Si la salud me lo permite, en septiembre del 24 termino mi mandato y me desaparezco, dijo López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa matutina. También aseguró que no participará en las redes sociales, que no mandará mensajes y que no estará en mítines políticos, haciendo referencia a expresidentes que aún no hacen, como Vicente Fox o Felipe Calderón. Me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada de política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Facebook o en Twitter. Nada de nada de nada, declaró el presidente. Y hablando de cosas que le interesan a la gente, o tal vez no, la Lotería Nacional realizará el sorteo magno el 15 de septiembre y hay premios que, miren, hay de dónde escoger y tener la suerte de ganárselo, así que esto es lo que tienen que saber. ¡Si juegan ganando a México! El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el gran sorteo de la Lotería Nacional que contará con más de 22 premios en especie y en efectivo para la población, el cual se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. El mandatario dijo que se trata de bienes que han sido confiscados y todo lo que se obtenga se destinará para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo, que se ocupe para la educación, la salud, la construcción de caminos en comunidades marginadas para ayudar a la gente pobre, dijo. Por su parte, Margarita González Arabia, nueva directora de la Lotería Nacional, señaló que se imprimirán 2 millones de cachitos y el costo será de 250 pesos, los premios incluyen los impuestos, estarán disponibles a partir del 21 de junio y serán 250 millones de pesos en premios en especie y en efectivo. Y estos premios que se darán como parte del sorteo de la Lotería Nacional destacan una casa habitación en el Pedregal de San Ángel, acceso y uso al palco en el Estadio Azteca, el cual tendrá una vigencia por más de 50 años, una casa habitación en León de los Aldama, un departamento en Acapulco ubicado en la zona dorada y otros premios más. Si quieres conocer la lista completa, visita regeneracion.mx para más detalles. Y llegamos con la noticia que está dando de qué hablar durante todo el día, estamos hablando del peritaje que la empresa DNV realizó de manera preliminar a la línea 12 del metro y esto es lo que se dijo en conferencia de preta. El derrumbe de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro que ocurrió el pasado 3 de mayo fue provocado por una falla estructural de acuerdo a los resultados preliminares del dictamen pericial que realizó la empresa DNV. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, informó en conferencia de prensa que se encontraron las siguientes deficiencias en el proceso constructivo. Proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras filete. El dictamen preliminar indicó que las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores estaban en condiciones normales y cumplieron con los protocolos de mantenimiento rutinario de acuerdo con la inspección visual en el área analizada. Conoce más detalles sobre este peritaje que se presentó por parte del gobierno de la Ciudad de México en nuestro sitio para conocer a fondo la situación. Y siguiendo con el tema de la línea 12, pues el presidente ya dijo que van a contar con el apoyo los capitalinos para que se pueda reabrir y rehabilitar lo más pronto posible la línea 12. El presidente López Obrador dijo que ofrecerá todo su apoyo para restablecer el servicio de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro, pues es un servicio importante para la gente. Nosotros vamos a ayudar porque lo que queremos es que pobladores de Chalco, Iztapalapa y Tláhuac puedan tener este servicio lo más pronto posible, señaló el presidente. En este sentido, el jefe del Ejecutivo indicó que van a esperar que se entreguen los resultados para informar cuáles serán las acciones que su administración va a realizar para el mantenimiento y la rehabilitación. Y hablando de casos que también están indignando en redes sociales y sobre todo en la Ciudad de México, el presunto feminicida, este tipejo que arrolló a dos chicas en la alcaldía Iztacalco, ahora dice que se va a suicidar porque no quiere ir a la cárcel. Válgame el señor. Resulta que resultó ser todo un cobarde, dirían por ahí, en el tema judicial, en el tema de responsabilidades de la sociedad. Esto fue lo que se comentó al respecto de este caso, que es digno de analizar. Diego Elguera, el hombre buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por arrollar a dos mujeres en la alcaldía Iztacalco, dice que se va a suicidar. El acto calificado como tentativa de feminicidio causó indignación en redes sociales desde que circuló un video donde se observa a Diego Elguera atropellando con su auto a las dos mujeres. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer un audio donde el presunto feminicida le dice a uno de sus amigos que no pisará la cárcel. Yo no me voy a ver encerrado, a la ver, así que si pasa algo prepárate para lo peor. Yo siento que sí te va a pegar si sabes que me corbaté o algo. Asegure presunto feminicida en el audio filtrado a un amigo. Debido a que las víctimas resultaron gravemente lesionadas, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto feminicida. Y cerramos la cápsula con información de su querido diputado favorito Sergio Mayer, pues cuando no se trata de política también tiene que ver con el entretenimiento y está siendo acusado de influenciar el caso del otro actor también Héctor Parra, quien está siendo acusado por violación a una de sus hijas. Esto es lo que se dijo la tarde de este miércoles respecto a este caso. El político y aún diputado federal Sergio Mayer fue señalado por la familia del actor arrestado Héctor Parra por presunto tráfico de influencias a favor de la parte acusadora. La tarde de este miércoles salió a luz información que señala a Sergio Mayer de usar influencias a favor de la actriz Ginny Hoffman con la finalidad de que la denuncia de su hija procediera ante la Fiscalía. La otra hija del actor Héctor Parra, de nombre Daniela Parra, acusó a Mayer ante los medios nacionales de influir en el proceso. Mi papá es inocente, Sergio Mayer no tiene nada que ver en este caso y está influenciado todo el proceso, aseguró Daniela Parra. Ya veremos en qué desenlace tendrá este caso. Hasta aquí la información, los invitamos, por favor les suplicamos, compartan todos nuestros contenidos, darle like y compartirlo en sus redes sociales, principalmente Facebook, se los encargamos mucho. Seguimos con los bloqueos por parte de la red social más usada en nuestro país, pero no nos van a detener. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Regeneración MX, y sobre todo en nuestro canal de YouTube, ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores. Los invitamos a que nos sigan a través de esta bonita plataforma que es Regeneración TV con la palomita de verificación. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. Miren, puro científico. ¡Se juegan ganando de México!